Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo del 18 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, escuchan ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. El sembrado sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación, una persecución por causa de la palabra sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, las seducciones de las riquezas, la sofocan y queda sin fruto. En cambio lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Los discípulos piden a Jesús una explicación de la parábola. Mateo está pensando en las comunidades cristianas a las que dirige su evangelio y llevan a cabo su misión en un ambiente hostil de rechazo y persecución. La comunidad cristiana en sus comienzos debió experimentar innumerables decepciones con personas que comenzaban el seguimiento de Jesús con mucho entusiasmo y luego decaían hasta alejarse por completo. Lo mismo le debió ocurrir antes a Jesús con fervientes seguidores que luego lo abandonaban por cualquier cosa. Ellas necesitaban comprender que la causa del reino de Dios no es un paseo triunfal, sino que lleva siempre consigo el sufrimiento y la tribulación. Jesús explica por qué tantas veces la palabra del evangelio no da fruto en el corazón y en la convivencia entre los humanos. Jesús propone pues tres casos posibles donde no da fruto. Primero a los que caen a los lados del camino y desaparece pronto por obra del maligno. Son aquellas personas que escuchan la palabra, pero no la entienden. No se toman el mensaje por norma de conducta personal, el tentado lo arrebata. Segundo a los que caen en terreno pedragoso y no arraiga, porque es superficial e inconstante y ante cualquier dificultad sucumbe. Es el entusiasmo superficial, son las personas que se alegran en el momento que escuchan, pero no tienen la suficiente perseverancia para enraizar su fe y abandonan el seguimiento de Jesús ante la primera dificultad. No se mantiene fiel a ella, no tienen raíz, es decir, no tienen a Cristo todavía como su Señor y no lo obedecen, dice San Pablo. Lo que se siembra entre espinos que no llega a prosperar con las diversas preocupaciones de la vida, sobre todo las de las riquezas, que las sofocan y se alejan apenas de haber comenzado. La seducción de las riquezas hace ser infiel a la opción inicial. Y finalmente la semilla que cae en tierra buena es quien escucha y acoge la palabra y produce el ciento o el sesenta o el treinta por uno. Son las personas que se esfuerzan por comprender la palabra, hacen suyo el mensaje, la toman por norma de la propia vida y la ponen en práctica. Se nos nota que hemos recibido a la semilla de la palabra y hemos recibido a Cristo mismo como alimento cuando la escuchamos. Para aceptar la palabra hace falta estar libre de la estima y ambición del poder, que el hombre lo haga suyo. Tiene que desprenderse de todo apego y el deseo de comodidad. En nuestra comunidad se cultivarán sus lecturas, la comprendemos y damos frutos. Busquemos estar a solos con Jesús, escuchemos su enseñanza sin prisa y ahí en el silencio de nuestro corazón y sin prisas, escuchemos la palabra del Maestro. Te asegura que terminarás lleno de vida y de amor de Dios. Que el Señor los bendiga. Señor, ni yo soy el que guardando sus presentos, lo busca de todo corazón. Palabra, mi Navidad, confío en ti, Señor. Tu palabra es el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.